Y hoy pude traer a mi mamá de Argentina, pude traer a mi perra de Argentina para que conocieran el lugar que yo siempre dije que era el lugar de mis sueños Es como, ay, la Argentina, de repente ya te miran, ah, argentinos, como ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Ah, Buenos Aires, arrogante Veo eso, como las etiquetas, pero por otro lado son tan amables que lo disimulan bien ¿Tú cómo te consideras sencillo? Sencillito y carismática, como te dicen acá Sencillito y carismática Ah, o sea, ¿ustedes no lo dicen? No, no lo dicen, me lo dicen acá, eso yo nunca había escuchado Todo el mundo Y bueno, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por andar conmigo aquí en el canal Oigan, como le estamos dando el turno a diferentes nacionalidades de mostrar su cariño y su amor hacia la cultura mexicana Ha llegado el turno para los argentinos Y es que yo sé que hay varios argentinos viviendo en México Y sé que a veces pueden haber un poquito por allí de esta controversia que se ha creado en torno al fútbol aquí y allá Pero todo se soluciona No, no, no creo que en la vida real un mexicano vea a un argentino y sea como Ajá, vamos a pelear Pues no, eso no pasa así en la vida real Así que, mis queridos, quiero que veamos algunas argentinas y argentinos que han decidido probar suerte en México Y que se han decidido quedar a vivir allí en esta tierra que tanta cultura tiene por brindar en todos los aspectos Así que, bueno, mijos, nos fuimos Recuerden, antes, si se me quieren apoyar, pueden dejar ese like Suscribanse al canal, activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alex Arlópez Col Sin más, nos fuimos Bueno, vamos a empezar con esta primera chica Ella se llama Alma Fonda En las redes sociales Ella cuenta su historia de cómo hace un año llegó a Argentina A mí, a México, cómo migró desde Argentina hacia México Así que, escuchemos su historia Un año me vine a vivir a México Literalmente, hace un año me vine a vivir a México Y re loco porque yo llegué y a los 20 días me puse de novia Y no solo que me puse de novia, sino que me fui a vivir con él ¡Ah! Encontró su mexicano rapidito Solo le costó 20 días, el amor, el amor Me ayudó un montón Porque yo llegué Llegué con amigas Y me quedé sola Y la verdad, él me ayudó en todo sentido Yo igual, apenas llegué Me puse a trabajar Que nada, después si les interesa Me comentan y les cuento De qué estoy trabajando acá Y nada Yo estuve 8 meses conviviendo con mi ex Que me llevó súper bien Y ahora cortamos Pero es re loco porque yo me vine hace un año Nunca había estado tanto tiempo lejos de mi casa Y menos tan lejos Y era un sueño cumplir que yo tenía Venir acá Y la realidad es que me ayudó mucho Haber conocido a mi ex Y que él me enseñara Tipo, el lugar Que me enseñara Todo Y después haberme quedado sola Porque yo nunca había Experimentado lo que es Tener que estar sola Sola, sola Sin familia Sin amigos Sin nada Sin novio Sin mi casa O sea Sola conmigo Y La verdad Me sorprendí mucho De mí Así que Nada Estoy muy feliz Por todo lo que viví Aunque Siempre me pongo a pensar Y digo Guau Qué locura Todo lo que me pasó En un año Que no pensé Nunca Que me iba a pasar Y hoy Pude traer a mi mamá De Argentina Pude traer a mi perra De Argentina Para que conocieran El lugar Que yo siempre dije Que era el lugar De mis sueños México Y nada Eso Les quería contar Y aunque yo tuve Un ayudín Muy ayudín Un comodín Como en los juegos Siempre En todas partes del mundo Van a encontrar Personas que ayuden A la causa De De todo Ya sea Trabajo Hospedaje Todo Tipo Se escuchó el perrito Siempre Siempre hay personas Que están dispuestas A ayudar Y si bien Digo que Estuve sola Siempre Siempre Tuve gente Hermosa Alrededor Así que Bueno Mijos Ahí conocimos La historia De esta primera mujer Argentina Y no solamente Encontró Y logró llegar A cumplir El sueño Mexicano Sino que también Encontró Su mexicano Qué mal Que ya no estén juntos Uno nunca sabe Lo de nadie Uno no sabe La razón por la cual Ya no estén juntos Pero bueno Si nos queda una duda De si hay o no Argentinos En México Pues quiero Que veamos Este video juntos Cuando Festejaron Lo de La Copa Del Mundo Así que Veamos Argentinos Celebrando en México No sé por ese Taxi rosa Que va avanzando Podríamos pensar Que estamos En Buenos Aires Con tanta alegría Y bueno Por supuesto Ahí está El ángel De la independencia Que Argentina Y Latinoamérica Tienen Mucho Que Celebrar Harta gente Pero estamos Nada más Y nada menos Que en Paseo De la Reforma Viviendo Este júbilo Argentino Conviviendo Y compartiendo De su gloria Bueno Ahí Ahí pudimos Ver un poco De algunos De estos argentinos Que están viviendo En México Continuemos Con las historias Acá tenemos A otra Argentina Escuchemos Y si bien Hay un dicho Que dice Que para reinar Hay que callar Es decir Que lo que vayas a hacer No se lo cuentes A nadie Cuando empezamos A juntar dinero Contactamos A esta persona Mi suegra Nos puso en contacto Y nos dijo Que era un país Hermoso Ella había vivido En diferentes países Y en México Tuvo dos hijos O tres Y algo que jamás No me voy a olvidar Es que una noche La juntamos A comer con él A su marido Y la familia Es que la música De fondo Está muy duro Y entonces yo sé Está difícil de escuchar Y tuvieron comunicación Con gente de México Nosotros escuchábamos El acento Y nos empezaba A erizar la piel De felicidad Ver que estábamos Un poquito más cerca Ellos nos habían dicho Que vivieron muchos años En Guadalajara Nuestro abuelo Llegaba a Ciudad de México Y la idea era después Viajar a Guadalajara Para tocar algunos contactos Que ellos nos habían pasado Pero no fue el caso Ciudad de México Nos atrapó Y bueno O sea que querían Llegar inicialmente A Guadalajara Pero llegaron A Ciudad de México Primero Decidimos quedarnos En Ciudad de México Porque había un amigo De Leo Que vivía ahí El famoso güero de chinos Pero bueno Él fue con su novia Que nos recibió En la Ciudad de México Algo muy importante Es que Aunque haya He leído comentarios De que no han tenido Buena experiencia Cuando han viajado a Argentina Como mexicanos En Argentina Queremos muchísimo Es verdad Ahí Eso si no lo conozco Déjenme saber aquí En los comentarios Si ustedes Mexicanos Mexicanas Han viajado a Argentina Y han tenido Una mala experiencia Cuéntenme a ver Mexicanos Y son bien recibidos Igual que nosotros acá Acá estamos 12 años después Con hijos mexicanos 12 años después Con hijos mexicanos Y si hasta que tengo Acento medio yucateco Todavía no lo distinto Yucatán Me parece que era El destino para nosotros No sé Fue Dios El mundo El universo Pero acá estamos Felices, contentos Y muy agradecidos Bueno Ahí tienen ustedes A esta otra Bueno Veamos a esta chica De una entrevista Que realizó En Extranjeros Por el mundo ¿Tú qué crees Que nosotros Pensamos de los argentinos? ¡Qué buena pregunta! No sé Porque al principio Es como Ay, la Argentina De repente ya Terminan Argentinos Como ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Ah, Buenos Aires Arrogante Veo eso Como las etiquetas Pero por otro lado Son tan amables Que lo disimulan bien Oye Pero no ¿Te ha tocado Que en serio Te hayan por ejemplo Dicho Ah, yo eres argentina? Me pasó Y me dijeron No, pareces más uruguaya Porque eres como Que vas Un ritmo más tranquila Y yo Sí, porque Me estás conociendo Después del mes 3 De estar en México El primer mes Era como No, vamos a pintar Y todo ya Y fue como Todos Órale Espérate tantito Hasta que entendí Que a menor ritmo Se llegaba igual Y se puede igual Oye Pero entonces Quiere decir Que la gente Tiene la percepción Que los uruguayos Son más chidos Que los argentinos Sí No sé Ese hambre Que tengo que comer Pero bueno ¿En serio? La bendita Maldición de Montezuma Tomó revancha Toma dos Ahí está Justo cuando llegaste Tuviste La clásica venganza La clásica venganza De Montezuma Me venían contando Toma esa agua Del grifo Y sí me dio Me dio fuerte Sí Sí Seguido a eso De que justo Había hecho un temazcal Entonces fue como Una depuración física Espiritual Todo Y entendí algo Que era Esto de la necesidad Del cuerpo Del detox ¿No? De vaciarse para llenarse Como Esto de cada uno Tiene que morir Para renacer Ok Y sí Y aquí estoy Madre Qué manera tan filosófica De ver la venganza De Montezuma Sí Viste Es otra como Mucho más Colorida Claro Está perfecto Para los que no saben La maldición de Montezuma Son bacterias Te ingestas Te da un dolor de barriga Tremendo Te pasa de todo Si puedes vomitas Si no te vas por el baño Y ese tipo de cosas Y es muy común Para los extranjeros Aquí en México Sí Porque el haber bacterias nuevas Y esto de no acostumbrarnos ¿No? Llega un proceso Sí, sí Venga, venga Tranquila ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Frida 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 Es que Mira eso Mira Gracias Frida Así como Tenemos a Frida Y a Siqueiro Oh mira Yo también ando con Frida Es que no sé Entre energía masculina Y femenina Ahí va Cómo mostrar los procesos Y todo Y cómo Su enfermedad Y los accidentes Y eso Mostrarlos Y transformarlos Con el arte Ya fui dos veces seguidas A la casa de Frida Y en la segunda Vi como En vez de ver Lo que la mayoría Vende esto De no El sufrimiento Y todo Y digo Qué portableza Qué ovarios Poder mostrar Y que le importe Un bledo Todo Es como Ser honesta Con lo que le estaba pasando Y consecuente Con la pintura Y eso me genera Y eso me genera Mucha admiración Como que en vez de Antes de no De cuestionarla Digo Guau Qué mujer Claro Más en esa época ¿Qué te pediste Adri? Me pedí un crozancito Porque todavía sigo Recomponiendo mi estómago Y un techay Bueno Sin duda alguna Estoy de acuerdo Frida Tremenda mujer Adelantada Para su época Un personaje Muy famoso En el mundo entero Una tremenda Artista Que a pesar del dolor Plasma Muchísimas cosas Por medio del arte Bueno Ahí tenían ustedes A esta otra chica Argentina Que ya sufrió El famoso mal De Moctezuma Y suele pasar Suele pasar Bueno Veamos a esta otra chica Argentina Atrapada por Carino En México A mí me sorprendió mucho Porque según Que eran muy machistas Y yo la verdad Todo lo opuesto O sea Son mucho más caballerosos Más atentos No sé si es tanto De cultura Y lo noto cada vez más La diferencia La amabilidad Que tienen acá O sea Para mí Yo los considero Súper amables Me encanta Cómo se pueden pedir Las cosas súper bien Acá la gente No la siento Que discuta tanto En Argentina Es mucho más El trato Un poco más duro O sea No sé Es más violento Por así decirlo En ese aspecto Y a mí me gusta mucho México El trato Que tienen O sea Son muy cálidos Eso sí Son personas muy cálidas En todo aspecto Que reciben Por lo menos En mi experiencia Me han recibido Siempre súper bien Y es muy lindo Sobre todo Siendo extranjero Cuando uno a veces No tiene Los afectos de siempre Tener eso Sentir ese apoyo De la gente Está lindo ¿Tú cómo te consideras Sencillita y carismática? Como te dicen acá Sencillita y carismática ¿Ustedes no lo dicen? No, no lo dicen Me lo dicen acá Eso yo nunca había escuchado Eso Todo el mundo Sencillita Sos sencillita y carismática No entendía Que me hablaban Sí, sí, sí No entendía mucho No sé por qué Pero muchos me han dicho Yo para mí México Eran los mariachis Sombreros Y todo No sé Muy árido Nada que ver O sea Nada que ver las personas Nada que ver O sea Yo me imaginaba Es P y González Y más nada Pero De un tío mío Que vive acá hace 15 años Estuvo en Argentina Justo unos meses antes Que decidiera venir Por primera vez Y me empezó a contar Más cosas Que me abrieron la cabeza Y me entró ahí La curiosidad Por venir a México Entonces Y ahí ya lo que descubrí ¿Qué te cuento? O sea Ya hace casi 5 años que estoy Qué bueno Y yo me quedé acá en México Porque me atrapó Claro A ver De los argentinos Sí me han dicho muchas cosas Me han dicho que Somos muy creídos Como muy altaneros Me ha tocado Que digan Que somos como Oportunistas A ver Yo siempre digo Que no creo mucho En cuanto a las culturas Hay cosas así Muy marcadas Pero yo creo Más en las personas Individuales O sea que Todo va a depender Con quién se tope Cada uno en la vida Me ha tocado Conocer argentinos Acá en México Que Me agarro la cabeza Y digo Estos son los que Nos hacen quedar mal O sea A mí me ha dado vergüenza Conocer argentinos Acá Como hay otros Que no Que son muy buena onda El tema de creídos Puede ser Tenemos un humor Diferente Yo creo que va Por el lado del humor Nosotros bromeamos mucho Con el tema De la autoestima Y el creerse Entonces puede ser Que sea un poco mal visto Y se lo interpreten Y se lo interpreten Como de ahí Que sí No se baja De la nube Curioso Bueno Yo sí he escuchado Un poco De que sí son Un poco más Como se diría En Colombia Alzaditos Pero miren Que no he tenido La oportunidad Así cercana De tener un amigo O una amiga De Argentina Como para conocerlos Más a profundidad En sus personalidades O en cómo actúan Lo que puedo ver así Más o menos Por medio de las redes sociales Es lo máximo Así que no No podría yo decir Sí o no Ustedes Que si han tenido Amigos o amigas Argentinas Cuéntenmelo Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Y por último Este chico Él es creador de contenido Ya lo he visto por ahí En las redes sociales Así que Bueno Veámoslo La primera vez que me dijeron Argentino Y yo con orgullo Y dije Sí, sí Pero estoy aquí en México Y me dijeron Argentino Ah, no, no Y me empezaron Me trataron mal Muchas veces A mí me pone triste Sí, me pone triste Desde el principio Oh, hasta lloraba ¿Mero? Sí Yo elegí Pero vean ustedes La diferencia Ah, ya entendí A las argentinas Mujeres Las tratan mejor Que a los hombres Ay, no, 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 no Vean ese contraste Tan brutal Y tan grande Del hombre Yo elegí México Para venir y vivir No, para venir Y trabajar un mes Y irme O venir Y conocer Y irme No Vine a A pesar de que no conocía México En mi cabeza Y en mi corazón Estaba como que Sí, me voy a ir a vivir a México Entonces venir Y encontrarme con mucha gente Que me decía Ah, eres argentino No, no, no Sí, me dolía mucho Obviamente la mayoría De las veces Me tratan muy bien Tenemos O sea Siento que aquí en México Está muy establecido El cliché este De los argentinos Que somos soberbios Agrandados Como decimos nosotros Que nos queremos llevar El mundo por delante Y eso Cuando éramos Muy chiquitos Con mis hermanos Siempre mi papá Nos acostumbró A escuchar música mexicana A ver películas De Cantinflas Bueno Nos criamos con el Chavo del Ocho ¿No? O sea ¿Qué argentino no te va a decir Que se crió con el Chavo del Ocho? Creo que no existe La cultura mexicana Se fue metiendo Así como en mi sangre Entonces Dije Bueno No En algún momento Me voy a ir A vivir a México Dije No a conocer A vivir a México Y acá estoy El trato de la gente Aquí el mexicano Es como muy amable No digo que en Argentina No lo seamos Pero es distinta La forma de ser El argentino Y en Argentina Es como El trato es más directo Dame esto Dame lo otro No te pido Como aquí es Por favor Con permiso De hecho a mí me trajo Un par de problemas Porque por ahí Pasaba directamente Y decía Permiso ¿Cómo estás? Y no estaba Hola ¿Cómo estás? Permiso Buenos días ¿No? Como que no daba tantas vueltas Y segundo la comida La comida nada que ver con Argentina Pero nada que ver Nada que ver Yo los chilaquiles Puedo comer todo el día Pero solamente es desayuno Entonces Cuando llegué Hasta el bote de basura Me gustaba Porque era tanto La pasión Y el deseo que tenía Y el sueño De llegar a México Que nunca me voy a olvidar El primer chavito mexicano Que me crucé Que cuando lo escuché hablar Y dijo Ándale Yo dije Y lo quería abrazar No sé No sé Entonces es como muy raro Lo que me pasa con México Es Sí es raro Lo que me pasa con México ¿Sabes qué? Estoy en un lugar Que me encanta De la Ciudad de México Porque es mi lugar preferido El Zócalo Cuando yo llegué La primera vez a México Y pisé el Zócalo Que fue de casualidad No sabía que venía rumbo O sea Que venía caminando Hacia el Zócalo Y cuando me encuentro Con el Zócalo Eran las 6 de la mañana Y me puse a llorar Dije No El Zócalo Y me puse a llorar En serio Sí Para mí significa El primer encuentro con México Conocer Por primera vez Un punto estratégico De la Ciudad de México Que de aquí Creo que surge todo No sé Cada vez que Me siento mal Vengo al Zócalo No sé Siento que aquí Hay gran parte de mí Cuando llegué a México Es muy cierto Esto que él dice El Zócalo Eso me recuerda Que la primera vez Que yo fui Fui al grito De septiembre Del año pasado Y me dejó el avión Yo tenía planeado Llegar una noche Antes del día del grito Y me dejó el avión Y entonces Tuve que llegar Literalmente El mismo día del grito Al Zócalo Llegué como a las 3 de la tarde Y recuerdo verlo Y ver alrededor Y decir Wow Es mucho más grande De lo que me lo imaginaba Es mucho más grande De lo que uno ve En los videos Y además de que Pues llegué Justamente en fiestas patrias Así que todo Estaba lleno De colores De la bandera mexicana La gente Era así como Una locura Como el impacto De tu primera vez Viendo a México Y de lo que uno Siempre ve por videos Y cuando ya tiene La posibilidad De ir Y pues verlo En primera mano Como dicen por ahí Así que entiendo A lo que él Se refiere Yo pienso que Independientemente De donde sean Lo importante Es ser amables Los unos a los otros Apoyarnos en Latinoamérica Que es lo que realmente Importa Ustedes cuéntenme ¿Qué opinan De estas historias De estos diferentes Argentinos? Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Oigan Y déjenme saber También Cómo les había ido Cuando han ido Tanto mexicanos O no mexicanos A Argentina O argentinos En México Como los han tratado Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Con mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Nos fuimos